... sin papeles, con todo el cariño para mí ¡Ay! ¡Y la palma! ¡Aco el cariño! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¿Está bien para ti el cariño? Déjame probar tu boca para ver si es cierto que me vuelve ese loco Déjame mirar tus ojos aunque para eso me gusta mi ojo Déjame sentir que se enja para que se junta tu piel con la vida Déjame morir contigo porque si me encuentro será mi alegría Amor, no es preciso firmar un papel para darte todo mi querer Para hacerte huella de mi amor Amor, el amor no se debe perder sin factura ni falta poder Todo el corazón ¡Amigo! ¡Vamos! 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 ¡A la música! ¡No, opaca la misma! ¡Oye! ¡Eso! ¡Voy a colaborar con su familia! ¡Vamos! ¡Vamos! Amor. ¡Vamos! las vidas. Amor, no es preciso firma un papel para hacerte hoy querer, para hacerte hoy cariño. Amor, el amor no se debe meter, si tu acturas única que amor es, yo del corazón. ¡Sí señor! Y ahora cinco o menos se llama el ayudante. Para todos los amigos, los profesores también cuidado con el ayudante, dice... ¡Eso! ¡Y la fama! ¡Alegría! ¡Vamos con el canto de la familia! ¡Ya! ¡Alegría la fama! ¡Alegría! ¡Ese dos saldría a tu cara! ¡Ese hombre que vive contigo! ¡Es lo hiré que me hable este tú! ¡Suy pleneste que sea vos amigos! ¡Si supiera que así él me decía! ¡Alegría mi amor al mío! ¡Si sin embargo lo creo entender, lo comprendo ya está resentido! Me gano, ella se entero, que ha destruido mucho más que amigos, y que viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazado conmigo, no se lo sobre, entiendo muy bien, debes suave y tendrás que cuidarte, nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante, él será el conductor de tu vida, pero no voy a ser tu ayudante, ¡ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alegría! 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 ¡Claraba que no somos todos! Que se cree que te blase con plantas, y ese hombre que vive contigo, de prohíbe que me hables de tu, y mucho menos que seamos amigos. Si supiera que ayer me decía, para brindar mi amor, para oírnos. Los proyectos de corazón viví, de lenguaje tendrá que cuidarte, nunca hubo mujer como tú. En el tiempo que atuvo al volante, él será el conductor de tu vida. Pero yo voy a ser tu ayudante. Eso, la que manda un aplauso para ustedes. También estoy dedicado para Carolina Pia, la hija es un amigo. Ella está en servicio, así que muchos cariños para ella. Y para terminar esta linda canción, que dice así. ¡Déjame, va! ¡Eso! 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 Muchas gracias por haberme invitado